La curiosidad es demasiado fuerte Y siento que quiero probar mi suerte Que de veras es de tirarme una moneda Y que suceda lo que al destino quiera que suceda Clara tú eres mi cruz, yo soy tú Pero sin prisa, déjalo que fluya Yo no quiero nada emocional, esto es una probadilla nada más Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después tú no se da Quiero de tu cuerpo, pega eso pa' acá A ver si es verdad que la saliga es el que dices que tú das Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después tú no se da Quiero de tu cuerpo, pega eso pa' acá A ver si tú das todo lo que dices que tú das Dime si tú quieres que te bese despacito Pega eso pa' acá, a ver si es verdad que la saliga es el que dices que tú das Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después tú no se da Quiero de tu cuerpo, pega eso pa' acá A ver si tú das todo lo que dices que tú das Come, 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 come Come and get some fireball shot Let's just roll around your tongue Started in the bar, finish on the floor Get a little taste, now you want a little more Tú eres una diaga en el amor Tengo la paleta y el bolón Nunca repetimos el sabor Pero nos gustamos cuando nos tocamos Tú eres una diaga en el amor Tengo la paleta y el bolón Nunca repetimos el sabor Pero nos gustamos cuando nos tocamos Seguí aguando esas ganas De tenerme en tu cama En cada posición está la vibración Prueba en la dorada pa' que veas mi condición Prueba de la suquina en cada esquina de mi cuerpo Mi boca caramelo es lo que a ti te tiene envuelto Te digo que esta es la noche fría ¿A dónde tú me llevarías? Vamos amor Y dame tu calor Que en las noches de los dos Y nadie va a saber lo que pasó Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo, pega eso pa' acá A ver si es verdad que das la riga Y sé que dices que tú das Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo, pega eso pa' acá A ver si tú das todo lo que dices que tú das Prueba de la suquina en cada esquina de mi cuerpo Mi boca caramelo es lo que a ti te tiene envuelto Si digo que esta es la noche fría ¿A dónde tú me llevarías? ¿A dónde tú me llevarías?